La verdad en un rincón En un rincón, en un petate en el suelo Cariño mío, canto como yo te quiero Palomita de mi vida, sabes que por ti me muero Cariño mío, canto como yo te quiero Palomita de mi vida, sabes que por ti me muero Oye, yo he vayado un amigo, me llevo Me llevo en casa de la que amaba Óyeme bien y me gustó tanto y tanto Tanto y tanto que después ya le llevaba Óyeme bien y me gustó tanto y tanto Oye, vecino que después ya le llevaba Cariño mío, canto como yo te quiero Palomita de mi vida, sabes que por ti me muero Cariño mío, canto como yo te quiero Palomita de mi vida, sabes que por ti me muero Palomita de mi vida, sabes que por ti me muero En compañía, en compañía, en amor y en interés El interés se fueron al campo un día Yo le aseguro que era más el interés El interés que el amor que le tenía Yo le aseguro que era más el interés El interés que el amor que le tenía Cariño mío, canto como yo te quiero Palomita de mi vida, sabes que por ti me muero Cariño mío, canto como yo te quiero Palomita de mi vida, sabes que por ti me muero